En 1859, parte de lo que conocemos como El Vedado eran tierras con diferentes dueños, pero en este año, dichos dueños solicitaron fraccionar y parcelar estas propiedades, naciendo así un pequeño poblado que florecía a las orillas del mar. La mayoría de las casas para 1870 estaban dispuestas a lo largo del camino por el que circulaba un tranvía, hoy lo conocemos como línea. Y nos vamos rápidos a 1927. El apartamento donde estoy pertenece a un edificio fundado este año, que por privacidad de su dueño no mostraré el edificio en concreto, pero este, según una vecina bien mayor que conocí, y me contó parte de la historia de este edificio, perteneció a un solo propietario, quien disponía de un lujoso apartamento, y sus empleados domésticos vivían en el mismo edificio, pero en apartamentos más pequeños. Supongo que los demás pisos serían ocupados por familiares o arrendados a otras personas. Y ahora tú vas a conocerlo. Pero antes vamos a darle paso al patrocinador de este video, es Kilcher, que anteriormente habíamos trabajado con ellos y me complace muchísimo tenerlo de vuelta. Kilcher es una plataforma online en la que puedes aprender desde fotografía hasta diseño, hasta arte, estilo de vida, marketing, música. Aquí estoy escogiendo los temas que más me interesan. Y él me prepara pues algunos recomendados en mi perfil. Yo digo que si tú tienes alguna habilidad que deseas potenciar, Kilcher es el lugar, ya que puedes escoger desde el nivel de la clase hasta la duración. Una de las cosas que siento que le han dado un plus a la plataforma es que tiene la posibilidad de poner subtítulos en inglés. Aunque bueno, ya la plataforma está completamente en español. Y ahora les voy a mostrar la clase que estuve estudiando estos últimos días, que trata sobre el documental, contar historias básicas a través de documentales. Mi nombre es Isabela Cerredo, me gradué del Centro de Capacitación Cinematográfica en México y tengo 10 años trabajando en la industria. Desde la investigación, desde hacer entrevistas, voy a ir explicando cada una de las etapas básicas necesarias para hacer un pequeño documental. La verdad que es un tema que me interesa y siento que me aporta muchísimo, ya que la mayoría de mis videos los baso en contar historias personales y me encantaría darle ese giro como documental. Y bueno, este es el momento, ya que Skillshare está publicando más de 900 nuevas clases al mes. Siempre encontrarás algo nuevo para aprender. En la descripción de este video tienes un link personalizado en el que te estoy regalando un mes completamente gratis para que aprendas y para que pruebes Skillshare. Las primeras mil personas que accedan a ese link os obtendrán este gran regalo. Bueno, hace tremendo sol y yo sé que ustedes pensarán que yo me estoy poniendo la chaqueta para lucírselas porque está bonita y sabana, pero además es porque hay un triunfo entre el video y Cuba, así que estoy aprovechando. Bueno, dale, vamos a entrar. Estamos en el balcón de la casa, pero vamos para adentro. A ver, yo les voy a confesar algo. Desde que yo hago contenido en YouTube, desde que yo hacía contenido en Cuba, yo siempre quise mostrar este tipo de casas por dentro, solo que yo no vivo en una casa como esta y nunca había entrado a una, o por lo menos una como esta nunca había entrado. Y ahora que tuve la oportunidad, pues me siento súper emocionada de poder, pues, hablarles un poco de este tipo de arquitectura e historia cubana también. Pueden notar que la mayoría de este tipo de casas en Cuba son de techos altos. Por ende, tú no puedes hacer ni una puerta ni una ventana chiquitica. Tienes que hacer una puerta, ventana, que ayude a ventilar la casa, a que entre la luz y tal. Por eso están viendo que todos son puertas, pero la misma ventana. Ok, básicamente son así la puerta, que no solo da acceso al balcón, sino también es una ventana de este tipo. Y este cuarto es en el que estamos durmiendo, en esta habitación. Como les contaba, el acceso de este salón a la habitación es una súper puerta, ¿vieron qué alta? O sea, no es la típica puerta pequeña así, sino que es como súper alta por el techo. Entonces, vamos allá. Esta es la habitación donde estamos durmiendo. No quiero caer mucho en detalle porque es una habitación simple. Y este bolso, que no tiene nada que ver con la casa, pero se lo robé a mi mamá. Este viaje me he robado dos cosas que eran de mi... Oye, parece mentira que venga aquí a llevarle las cosas a esta gente, pero mi mamá tenía este bolso clavadísimo en su cuarto y dice que tiene más de 20 años este bolso. Entonces se lo robé y ahora es mío y probablemente me lo lleve, pero no le digan nada porque este día lo voy a subir cuando me vaya de Cuba. Así que ya el bolso va a ser mío. Igual que estos zapatos que se los robé... Bueno, se los robé no. Ella sí me los regaló. Estos zapatos me los regaló mi abuela y son viejísimos, eran de ellas. Bueno, no tienen nada que ver con la casa, pero me hacía ilusión enseñando. Ando de zapatos. El piso de esta casa, como pueden ver, cambia el piso del cuarto, el piso de la sala también es otro. El piso de la sala es otro. Y quitando el piso del baño y la cocina, el piso que tienen estos es el piso original. Estoy segura que probablemente las ventanas y quizás los cristales de arriba que pueden ver que faltan uno que otro, quizás sean... Vaya, si bien no sean originales, a lo mejor sean bastante viejos. Echa para acá de nuevo para el cuarto que voy a enseñar algo que me encanta. Esto. Esto es una cómoda, un tocador, como ustedes lo llamen, tienen algunas cositas de nosotros, pero mostrarles que sí es muy antiguo y probablemente tenga más de 60 o 70 años. Mi bisabuela tenía uno muy parecido a este. Y cuando yo lo vi, pues me recordó muchísimo al que tenía mi bisabuela. Y bueno, miren todo el tipo de llave. O sea, conservar esto es increíble porque son cosas que ya tú no ves en el mundo. Lo que pasa es que muchos de los cubanos vivimos en la misma casa que viven nuestros padres, nuestros abuelos y tal. Yo viví muchísimo tiempo con mis abuelas, con mis bisabuelas, y pues me acostumbré a ver este tipo de muebles. Pero cuando te vas de Cuba, que constantemente yo en lo personal he tenido que estarme cambiando de casa en casa, de alquiler en alquiler, ver este tipo de muebles tan antiguos solo lo encuentran pues en casa de abuelas o en casas que los conservan muy bien. Yo personalmente no tengo nada así. Bueno, yo se los voy a abrir para que lo vean por dentro. Este es el espejo que tienes, que debe ir lo más chato que está, porque probablemente sea el espejo original. Vamos a ver por dentro. Así es como luce por dentro. Tiene una virgen. Este cuarto tiene acceso y se ve que es original por la puerta. Tiene acceso al otro cuarto, que es este. En este no hemos entrado mucho porque ya les digo, esta casa no es nuestra y la verdad no es un cuarto que yo haya explorado. Pero de esto solo les quería mostrar que este armario, donde se encenderá la luz aquí. No sabe mucho, pero solo quería mostrarles que este armario que ven aquí también es súper antiguo. Mi bisabuela. Mi bisabuela tenía uno exactamente igual a este, solo que de color blanco. y me recuerda muchísimo, sobre todo por las cerraduras. Como pueden ver, es parecida al tipo de llave que les mostré anteriormente. Este tipo de cerraduras. No sé si tienen alguna llave. No, no la tienen. Pero bueno, son súper antiguos y conservar esto es increíble. Este es el comedor. Directamente entramos por allá. Entramos por allá y salimos por ahí. Y bueno, ya tienen acceso a toda la casa. Como pueden ver, es una casa que se ventila muy bien, es súper fresca, súper amplia, a la misma vez que no es tan grande. O sea, no sé si este sea el tamaño original de este apartamento porque muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos, esos edificios icónicos que tú ves de Cuba están extra divididos. Actualmente, casi ningún apartamento conserva su estructura original. Y de un apartamento salen hasta cinco casas. Entonces, yo no sé si este sea de estructura original. Yo solo les muestro... Dios. Yo solo les muestro lo que veo, pero a pesar de ser pequeño, se ve amplio y grande por el tipo de estructura que tiene. Como pueden ver, esto tiene como una entrada aquí, súper amplia, que directamente permite que las ventanas y puertas del balcón ventilen y, o sea, como que iluminen toda la casa. Literalmente no tenemos ni una sola luz encendida. O sea, todo está iluminado por el sol que entra desde allá hasta por la tarde y aquí no se encienden las luces hasta ya casi de noche. La otra ventana que tenemos es esta, que esto ya sí es directamente una ventana que da para allá. Otra joya antiguísima de esta casa es este teléfono. No funciona, yo lo probé, pero, pues, bueno, como objeto decorativo la verdad está increíble. A mí, lo que pasa es que estas cosas las he empezado a apreciar mejor porque viviendo en Madrid yo visité muchísimo el rastro de Madrid y cuando veía todos estos objetos antiguos me acordaba que en mi infancia o viviendo aquí en Cuba tú te los encuentras bastante habitual. En Cuba, al no tener fácil acceso a estar comprando cosas nuevas, la gente conserva mucho las cosas que han ido dejando sus antepasados. O sea, aquí las cosas en Cuba duran muchísimo. Nosotros no cambiamos un refrigerador cuando se rompe, nosotros lo arreglamos y es precisamente lo que pasa con esto de acá. O sea, esto tiene entre 60 y 70 años. Es increíble cómo se puede conservar. Tú pensarás, ¿objeto decorativo? No, mi vida. Este es el refrigerador de esta casa que ya te digo, está vacío porque no tenemos nada allá adentro. Pero sí. Y vea. Esto se congeló. Así es como se ve. Y eso se refleja en carros, en las casas, en muchísimos aparatos. Si vas a casas cubanas te vas a dar cuenta que conservamos muchísimas cosas porque es lo que da. Y aquí tú reparas, aquí tú no botas, no te puede dar ese lujo. Bueno, otra de las cosas que me gusta mucho de aquí es esto. Sencillo, pero este tignocito es súper bonito por el tema de las cafeteras, no sé, muy hogareño. Nada, pasemos a la cocina. Bueno, esta es la cocina, la verdad sí se nota que la han reformado por los residuos y tal. Y mi ventana queda para acá. Debes estar apropiando para que esto, la mayoría de las casas cubanas en algún momento si tienen cristales hemos tenido que poner cinta adhesiva por los huracanes y los vientos que azotan Cuba todos los años. Entonces casi todas las casas hay que ponerle esto para que no se den los cristales. Bueno, la cocina sí ha pasado por reformas y es pequeña al igual que el baño. Bueno, el baño al igual que la cocina se ve que claramente ha sido remodelado por el tipo de azulejo y de pisos que tiene. Lo único que me copo un poquito del baño es esta ventana que claramente el baño tiene que tener una ventana, no digo que no, pero va directamente a la ventana del paso a escalera y el único cristal que falta es ese y estoy intrigada, no sé por qué, pero bueno, tonterías. Y bueno, básicamente en esta barraza y bueno, también Gracias por ver el video.